Vamos gustando y chupando y montando la alegría, queriendo mujeres de otro, aunque otro que era la mía. ¡Se tocó! Las yeguas que yo he montado las monta mi compañero, y el orgullo que me queda que yo las monté primero. Y las echamos con la hueca de la negra, el alma. ¡Se formó la pelota de mi alma! 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 ¡Se formó la pelota de mi alma!